Dicen que cuando uno se enamora Vuelan las rosas y que nunca más se llora Dicen que todo es felicidad Pero no dicen la verdad Porque un amor de un año muere en una hora Lo que nos jodió fue la distancia Querer de lejos es amar con ignorancia Sabes que te llevas la mitad Mi corazón a la mitad Te lo confieso aunque ya no tenga importancia Y lloraré, lloraré, lloraré Aunque no te des cuenta Que yo te amé, que te amé, que te amé Mucho más de la cuenta Bésame bonito Que esta despedida dura otro poquito Dime, te amo, que yo lo necesito Te necesito ¿Cómo se va a acabar un amor? Un amor que era infinito Bésame dos veces Dos besos que me torturan en varios meses No tardes tanto que ya casi amanece Te necesito Hoy se termina un amor, un amor, un amor que era infinito Yo sé que te vas pero quédate otro ratito Y bésame bonito Si te quedas solo un rato más, más puedo solo respirar Lloras y luego me miras Nunca te aprendí a soltar Muero cada vez que dices que te vas y luego regresar Diciéndome que se me ya no puedes vivir más Te lloraré, 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 lloraré Aunque no te des cuenta Que yo te amé, que te amé, que te amé Mucho más de la cuenta Bésame bonito Que esta despedida dure otro poquito Dime te amo que yo lo necesito Te necesito Como se va a acabar un amor, un amor que era infinito Solo bésame dos veces Dos besos que me torturan en varios meses No tardes tanto que ya casi amanece Te necesito Hoy se terminó un amor, un amor, un amor que era infinito Yo sé que te vas pero quédate otro ratito Y bésame bonito